Hola amor, hoy pienso en ti Ya han pasado los años Y no te he vuelto a ver Luna, dile tú por mí Que cuando el amor se acaba No es bueno pretender Recuerdo que muy triste fue Decirte adiós fue lo peor Quisiera besarte otra vez Quisiera abrazarte, quisiera tocarte Hoy quiero sentirte en mi piel Y sé que eso ya no puede suceder Pero este pensamiento revive sentimientos Que deben quedar atrás Ay, luna, luna, dime dónde está Hola amor, yo sé que tú Has logrado olvidarme Y no puedo entender Luna, dime, dime Cómo puedo dar Todos esos recuerdos Tan llenos de dolor Y no sé por qué Yo te fallé Esa jamás fue mi intención Quisiera besarte otra vez Quisiera abrazarte Quisiera tocarte Hoy siento el olor Y siento el olor de tu piel Tu piel que erizaba Haciéndote el amor Es solo un pensamiento Que llega de momento Y no lo puedo evitar Ay, luna, luna Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Quisiera besarte otra vez Quisiera abrazarte Quisiera tocarte Hoy siento el olor De tu piel Y de tu piel que erizaba Haciéndote el amor Haciéndote el amor Con los pensamientos Que llega de momento Y no lo puedo evitar Ay, luna, luna Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Ay, luna, luna Enseñame a olvidar Ay, luna, luna, luna Enseñame a olvidar